La confianza que el señor Lerchundi Leitler deposita en Linares, la tierra que acogió el descanso eterno de una parte significativa de su adcentro, para que también ahora quiera que sea la memoria escrita de su trabajo y esfuerzo la que envejezca entre tantas otras nobles y pretéritas páginas de nuestra historia, es todo un orgullo, porque sabemos que los herederos del legado Kit Renfri, a quien don Carlos Lerchundi representa, no dudan de la capacidad ni profesionalidad de quienes se van a encargar de conservar adecuadamente el conjunto documental que se nos cede hoy. Con frecuencia, son las instituciones los únicos agentes que a largo plazo pueden ofrecer esa garantía y custodia. En valor de este tipo de testimonio historiográfico, por fuerza de ley nos obligamos a conservar y transmitir lo que a la postre es algo más que un conjunto de papeles viejos, en suma lo que es y se constituye como memoria colectiva e identitaria de una ciudad. En este sentido, nuestro archivo histórico es el órgano municipal adecuado. Es una evidencia que algunas tipologías documentales no son per se el resultado de la gestión del órgano productor correspondiente, que en nuestro caso es el Ayuntamiento de Linares. Más aún, la minería ha sido una actividad circunscrita mayoritariamente al ámbito privado, en algún caso estatal, por lo que su presencia documental en archivos públicos es hoy muy limitada. No obstante, ello no ha impedido que nos hayamos interesado por incrementar nuestros fondos documentales a través de protocolos de cesión. Este es el caso que hoy nos ocupa, pero no el primero ni el único. En 1999, por ejemplo, la cesión al archivo histórico municipal de fondos documentales procedentes de Nadimsa, la que hoy entendemos y conocemos como compañía Adaro, rescató del olvido, sino también de más de un probable extravío a más de un millar de planos de todo tipo, geológicos, labores, sondeos e informes técnicos, y sabemos que en 2014, con la contratación de cuatro ingenieros técnicos de mina y dos informáticos, posibilitó por fin su estudio y tratamiento técnico archivístico. Quiero recordar, en este sentido, las palabras del director del archivo, que recogían los medios de comunicación por entonces. Ojalá que a esta apuesta de recuperación patrimonial le sobrevenga en un futuro un interés inversor en nuestro distrito minero. Premonitoria declaración, ¿verdad? El hecho es que, a día de hoy, Linares vuelve a mirar con esperanza la reactivación de la explotación minera. Y, en parte, fue aquella documentación de Nadimsa la que volvió a despertar el interés económico por de nuestro distrito minero. En este sentido, ¿quién nos dice que algunos de los reportes del legado de Tomás Kidd, que nos va a comentar ahora el profesor Pedro Núñez Cacho, no vengan a añadir a su intrínseco valor historiográfico un nuevo valor prospectivo? Esto el tiempo y la mirada experta no los desvelará. ¿Qué más quisiéramos del Ayuntamiento de Linares que esta documentación interesada no solo a investigadores e historiadores, también, ¿por qué no?, a inversores. Otra premonición, una vez más, ojalá, que sea, al menos, la esperanza a lo que no renunciamos nunca los linarenses. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, en especial a don Carlos Lerchundi Leitner y a don Pedro Núñez Cacho por sus pacientes y acertadas gestiones para el legado Tomás Kidd vuelva a Linares. Y es al profesor Núñez Cacho al que le cedo la palabra. Gracias.